Conalev Saben lo que dicen, yo se los haré saber De entrada aquí te sientes siempre muy bien recibido Y al final vas a decir, es lo que siempre había querido Las carreras son muy buenas, creo que te sorprenderá Lo que puedes aprender y lo que puedes lograr Los maestros preparados, listos ya para enseñar Siempre atentos a tus dudas, con gusto te ayudarán Compañeros, experiencias y buenas amistades Es algo que sin duda aquí te encontrarás Si pensaste que eso es todo amigo, pues estás muy mal Así que toma asiento y deja que te cuente más Conalev te prepara, te brinda mucha ayuda Quiere verte triunfar, que no te quepa duda Ser profesional, técnico es lo que serás Al graduarte de esta escuela el éxito alcanzarás Conalev te prepara, te brinda mucha ayuda Quiere verte triunfar, que no te quepa duda Ser profesional, técnico es lo que serás Al graduarte de esta escuela el éxito alcanzarás Convenio con empresas que no imaginarás Buenas oportunidades como el sistema dual Becas que con tu mano no podrás contar Hay muchas convocatorias que a Shanghai te llevarán Ya te mencioné, todas sus certificaciones Son tantas que me tomaría dos o tres canciones Ven conoce Conalev, dale la oportunidad Y verás que como a mí, también te va a encantar Conalev te prepara, te brinda mucha ayuda Quiere verte triunfar, que no te quepa duda Ser profesional, técnico es lo que serás Al graduarte de esta escuela el éxito alcanzarás Conalev te prepara, te brinda mucha ayuda Quiere verte triunfar, que ya no te quepa duda Ser profesional, técnico es lo que serás Al graduarte de esta escuela el éxito alcanzarás Conalev te prepara, te brinda mucha ayuda Conalev te prepara, te brinda mucha ayuda Conalev te prepara, te brinda mucha ayuda Conalev te prepara, te brinda mucha ayuda